¡Ah, chamor! Elijado para todos los enamorados, para todas las parejitas, para todas las chicas guapas. Para la amiga Patti Soto, saludos, muchachos de año. ¡Laya Lensa! Para los que está preguntando, saludos. Para la Gela, García Mediano, saludos. ¡Qué linda! Tú eres mi niña bonita, tú eres la reina de mí. Mi corazón, tú eres la mujer que soñaba, la que yo anhelaba, por entregarle mi amor. Tú eres el regalo del cielo, que dará consuelo a mi corazón. Tú eres el aire que respiro, doy gracias al cielo, por darme tu amor. Tú eres en mi vida un tesoro, lo mejor que a mí me ha pasado, lo que más adoro. No quiero y no puedo más estar sin ti, ni quiero caminar contigo solo de la mano. Quiero que de día y de noche luces para mí, y hacerte uno y mil caricias, porque mucho te amo. Y quiero escuchar de tu boca, que también me amas. Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco. Hacerme adicto a ti. No quiero y no puedo más estar sin ti, ni quiero caminar contigo solo de la mano. Quiero que de día y de noche luces para mí, y hacerte uno y mil caricias, porque mucho te amo. Yo quiero y no puedo más estar sin ti, ni quiero caminar contigo solo de la mano. Yo quiero despertar contigo todas las mañanas, y quiero escuchar de tu boca, que también me amas. Hacer mil fantasias y que de amor me vuelvas loco. Hacerme adicto a ti. A tus besos, mi amor. Hacerme adicto a ti. A tus besos, mi amor. Hacerme adicto a ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Cada vez que la escucho se me enchina la piel. Don Roberto. ¡Verdad, es un buen tema! Felicidades, Don Roberto. Felicidades a todos los muchachos que la cantan con todo el sentimiento aquí. Desde el que la compuso, desde que la canta, desde... Bueno, todos les doy los méritos, de verdad, de este tema. Una canción, Don Roberto, felicidades. Mi niño, Jocelyn, me dice, papi, el día me saludas a Don Roberto, me saludas a Jorge, a los muchachos de los playas. Diles que ya me aprendí la canción, pero el día de hoy no puede estar con nosotros, porque está jugando en la escuela. Y dice, pero diles que ya me aprendí esa canción. Le mando un fuerte abrazo a Jocelyn. Queremos darle saludos a Jocelyn, que seguro van en el partido, en el juego que tenía, anda cantando la canción de los playas. La pasa... Y seguro vamos a ganar. Ándele. Sí, quiero decirle, precisamente le comentaba a Jocelyn, que es una de mis fans, puedo decir, que aparte de ser mi fan, también la considero mi amiga. Es una niña que se ganó mi cariño, y la respeto muchísimo, y me siento muy identificado con ella, por esa sencillez, ese carisma que tiene, y por supuesto, canta hermoso. Gracias, gracias por tu amistad. La parte canta bien bonito, ¿eh? Sí, gracias, gracias.